Shalom, Rojá, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Perashat de Jocotay, una perashat realmente maravillosa e inquietante, comienza con la descripción que Kadosh Yerujú nos da de las grandes bendiciones que ha prometido otorgar a Bnei Israel como recompensa, si vamos a caminar y encaminarnos en sus leyes. Estas bendiciones incluyen prosperidad material, abundancia de productos hasta tal punto que, nos dice el comienzo de la perashat, Rashi explica que la primera mitad de este pasuk significa que los productos permanecerán frescos durante un período prolongado, permitiendo así que la gente comiera el producto de la tierra incluso mucho después de la cosecha. En la segunda mitad del pasuk, quitaréis lo viejo a causa de lo nuevo, ve yashan mipne hadash totsiu, explica Rashi que Hashem prevé que la gente tendría que sacar los productos viejos de los almacenes para dejar espacio a los productos recién cosechados. Rabbi Abraham Ibn Ezra cita a quienes explican que el grano viejo sería llevado a los campos para ser plantado y reproducido. Rashman Rabbi Shemuel Ben Meir, el nieto de Rashi, escribe que los productos viejos se sacarán para venderlos. Y según Rabbi Obadiah Seforno, el viejo grano se utilizaría para alimentar a miembros de otras naciones. El Rabbi Israel de Modjit, el Dibre Israel, hermosa creación, sugiere que esta descripción también podría servir como símbolo de la renovación constante por la que debemos esforzarnos en nuestra vida religiosa. Cada día, escribe el Dibre Israel, debemos esforzarnos en yashan mipne hadash totsiu, eliminar lo viejo para dejar paso a lo nuevo. En lugar de sentirnos satisfechos con nuestros logros pasados, deberíamos, comillas, eliminar estos éxitos de nuestra mente y centrar nuestra atención en lo nuevo, en el hadash, las nuevas posibilidades y oportunidades que se presentan actualmente. El excedente agrícola que Hashem prevé, puede verse como un modelo para el proceso continuo de crecimiento que debemos intentar experimentar cada día. El rabino de Modjit parece iluminarnos. Así como se dice que los agricultores sacan el grano viejo de los almacenes para dejar espacio para los nuevos productos, también debemos tratar de superar la tendencia a sentirnos contentos y complacientes con lo que ya hemos logrado y comprometernos a lograr logros mayores. Los comentarios del Dibre Israel a este pasuk traen a la mente la historia contada por la Gemara en el Tratado de Babá Metziá, la página 85 de Rabí Zeira, quien al mudarse de Babilonia a Israel, abandona la yeshiva de Babilonia a Israel, buscó olvidar todo el conocimiento de la Torah que había acumulado en las academias babilónicas. Quería tan desesperadamente olvidar su Torah que observó, dice la Gemara, 100 ayunos, suplicando a Dios que perdiera su conocimiento. Una forma de entender la conducta de Rabí Zeira es que buscó garantizar que sus logros académicos pasados no condujeran a la complacencia y el estancamiento. Qué fuerte, ¿verdad? Dejó Babilonia para explorar nuevos horizontes en la erudición de la Torah bajo la erudición y la sabiduría y la verdadera, el verdadero conocimiento de los eruditos de la tierra de Israel. Para que esta empresa tenga éxito, tendría que sacar el viejo grano de su almacén, entre comillas, dejar de lado todo lo que ha logrado hasta entonces, para poder buscar ambiciosamente nueva información, nuevos estilos y nuevos métodos. Rabí Zeira ejemplificó así la Braja y a Shan Mipne Hadash Totsir, de forzarse constantemente por aprovechar los éxitos pasados en lugar de caer en la complacencia. Demostró que nunca debemos permitir que nuestro viejo grano nos detenga, sino que debemos utilizar todo lo que hemos logrado como base para el Hadash, para seguir avanzando. Que tengamos una excelente semana. Gracias por acompañarnos.